Que si te vas acostumbrando a que te diga que te pareces tanto a lo que soñé Yo me estoy acostumbrando a tu sonrisa Dime si tienes planes que vas a hacer por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber que vas a hacer por el resto de tu vida Que vas a hacer porque esos besos quiero tener Desayuno en la cama como un hotel Ser la musa que tatúes en todo tu piel Y que la vida me diga que no te ves Porque no eres el bien de lo malo Porque Rivera no es el mismo sin sufrir la calor Debes sentir mi vida yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco